Yo pienso lo mismo, con un hijo heterosexual como un hijo homosexual. Las dos personas necesitan a Cristo. Yo no voy a dejar de amar a mi hijo porque es homosexual, no voy a dejar de apoyar a mi hijo porque es heterosexual. Al contrario, lo voy a apoyar en lo que él diga, en lo que él quiera, en lo que él necesita. Yo no voy a dejar de amar a mi hijo porque somos heterosexuales, al contrario, lo voy a apoyar. ¿Para qué? Darle un reglamento y mostrarle a Dios lo que pasa, señores, que ya está escrito en la Biblia por Dios. Dios ya dijo algo y contra él no se puede hacer nada. Él ya los tiene alejados. Dios ha establecido un orden y ese orden no se puede alterar para nada porque él es el gobernador del cielo y de la tierra. Les cuento muchachos y muchachas que no soy yo. Eso viene escrito desde arriba, desde nuestro Padre Celestial porque si fuera por mí, por Cenelia, a mí no me interesa nada de eso. Pero eso ya viene escrito y viene planteado porque Dios es el que dice eso no está bien delante de mí. Pero bueno, no solo eso está mal delante de Dios. Hay un texto, señores, en la Biblia, en 1 Corinto 6, que está escrito por Dios. Que dice que están los afeminados y están los que se van con varón, los dos sexos iguales, que no heredarán el reino de los cielos. Pero en ese mismo texto están los adúlteros, acuérdense, los blaflemos, los hidrolotas, los mentirosos. Hay por millones de gente que está al lado de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Si los mormones, los cristianos, los católicos, tendríamos que odiar a todo el mundo. Porque ¿dónde no está el mentiroso? ¿Dónde no está el ladrón? ¿Dónde no está el orgulloso?